¿Por qué los Vanderbilt perdieron toda su fortuna? La edad dorada estadounidense, entre aproximadamente 1870 y 1900, fue de un intenso desarrollo industrial económico, con la expansión del ferrocarril y el invento de la electricidad. Entre las familias que hicieron posible esa próspera época de la historia estadounidense, haciéndose inmensamente ricas, una de las más relevantes fue la Vanderbilt, desarrollando un negocio naviero casi a partir de la nada, que después amplió hacia los ferrocarriles. Cornelius Vanderbilt se convirtió en el hombre más rico de su tiempo, una fortuna que resiste la comparación con las mayores de la actualidad, encabezadas por la de Elon Musk. Billy, hijo de Cornelius, acrecentó el patrimonio familiar, pero a partir de allí todo empezó a desmoronarse. En 1973, en una reunión familiar que juntó a 120 personas con el apellido Vanderbilt, no había ningún millonario. En este video verás cómo fue labrada una de las fortunas más grandes de la historia y cómo fue dilapidada entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los Vanderbilt son una familia que protagonizó la Edad Dorada estadounidense, cuando el comodoro Cornelius Vanderbilt comenzó a desarrollar un imperio naviero y ferroviario. Todo empezó a mediados del siglo XVII, cuando el granjero holandés Jan Arteson emigró a Nueva Holanda para trabajar al servicio de la familia Banco-Benehoeven. El granjero procedía de Deville, un pueblo de la provincia holandesa de Utrecht, y llegó a Nueva Amsterdam, nombre inicial de Nueva York, en 1650. Cuando los ingleses se hicieron con el control de Nueva Amsterdam, los nombres de las personas empezaron a cambiar y el de Joe migró a Vanderbilt y finalmente a Vanderbilt. Transcurrió casi siglo y medio hasta que en 1794 nació en Staten Island, Cornelius, descendiente del granjero Jan, que hizo famoso el apellido Vanderbilt gracias a su éxito como empresario. Cornelius abandonó la escuela a los 11 años y construyó un imperio ferroviario y naviero que lo convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo en el siglo XIX. Comenzó su empresa naviera con un barco y su flota fue creciendo hasta competir con Robert Fulton por el dominio de las rutas fluviales de Nueva York. Fulton había ganado fama cuando el 9 de agosto de 1803 asombró a los neoyorquinos con el primer barco de vapor de éxito comercial que navegó río arriba contra la corriente a la increíble velocidad de 6 kilómetros por hora. Cornelius Vanderbilt fue un hombre de una energía inagotable y un optimismo invencible por los contratiempos, que se ganó el apodo de Comodoro, denominación de algunos mandos en las armadas del mundo, que en su caso estuvo relacionado con su actividad naviera civil. La empresa de Fulton ostentaba el monopolio del transporte naviero en el puerto de Nueva York, pero Vanderbilt, que tenía su sede en Nueva Jersey, entraba a la terminal neoyorquina, violando la leña neoyorquina de la época. El Comodoro instaló en sus barcos una bandera con la frase, Nueva Jersey debe ser libre, y su discutida actividad comercial lo llevó a enfrentar un proceso legal que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. Vanderbilt ganó el caso, sentando un precedente sobre la legislación antimonopólica y de regulación del comercio entre los estados de la Unión Americana. Cornelius y su familia vivieron en Staten Island hasta mediados del siglo XIX, cuando el Comodoro hizo una casa en Washington Place, en lo que ahora es Greenwich Village, en el Bajo Manhattan. Siempre vivió con modestia, considerando su riqueza, y serían sus hijos, nietos y demás descendientes los que utilizarían la gran fortuna familiar para construir suntuosas mansiones. Cornelius Vanderbilt murió el 4 de enero de 1877, y la mayor parte de su fortuna quedó en manos de su primogénito, William Henry Vanderbilt, más conocido como Billy. El hijo mayor del Comodoro amplió la red ferroviaria desarrollada por su padre y duplicó la fortuna familiar, en solo ocho años que estuvo al frente de los negocios, ya que murió en el año de 1885. Billy construyó la primera de las grandes mansiones que miembros de la familia tendrían en la quinta avenida, y tras su muerte, el timón de los negocios familiares pasó a su hijo Cornelius Vanderbilt III. Superó a su padre, y construyó el número uno oeste de la calle 58, un inmueble de 154 habitaciones, que en su momento fue la casa privada más grande del país. William Kisan Vanderbilt, hermano de Cornelius III, construyó su palacete en la quinta avenida, y fue uno de los grandes mecenas de los arquitectos de la época, siendo el artífice de la imponente estación en Gran Central. También construyó la mansión Marble House en Newport, Rhode Island. George Washington Vanderbilt II, hermano menor de Cornelius III, construyó en Asheville, Carolina del Norte, una casa de 250 habitaciones, que sigue siendo la masión privada más grande del país. Tras estos notorios miembros de la familia Vanderbilt, vinieron otros que tomaron el camino de la política, los deportes, el arte y los medios de comunicación, y las diferentes generaciones fueron agotando la inmensa fortuna amasada por el Comodoro. ¿Cómo hicieron su fortuna? Los dos grandes edificadores de la fortuna de la familia Vanderbilt fueron Cornelius, fundador del imperio, y su hijo William Henry Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt comenzó a los 16 años con un barco, transportando pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Su capital inicial fueron 100 dólares que le pagó su madre por arar tres hectáreas de tierra. Durante la guerra anglo-estadounidense de 1812, obtuvo un contrato del gobierno para abastecer los fuertes cercanos a Nueva York con una flota de goletas de vela, ganándose el apodo de Comodoro. Después se interesó en la naciente navegación comercial a vapor, compitiendo con las empresas de Robert Fulton y Robert R. Livingston, ofreciendo fletes más bajos. En los años 1840, el Comodoro tenía una flota de 100 barcos y era el mayor empleador privado de Estados Unidos. En 1849 hizo mucho dinero durante la fiebre del oro en California, llegando a la costa oeste a través de Nicaragua y no del Istmo de Panamá, reduciendo sus costos a la mitad. Sus actividades ferrocarrileras comenzaron en los años 1840 con el ferrocarril de Long Island, pero antes protagonizó un hecho curioso. El 11 de noviembre de 1833, iba como pasajero en un vagón que descarriló, convirtiéndose en uno de los primeros lesionados en un accidente ferroviario en Nueva York, terminando con un pulmón perforado y dos costillas rotas. El presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, tuvo más suerte, ya que iba en otro vagón y salió ileso. En los años 1860, el Comodoro empezó a retirarse de negocio naviero para dedicarse principalmente al de los ferrocarriles. Compró el ferrocarril de Nueva York y Harlem en 1862, el de Río Hudson en 1864 y el ferrocarril central de Nueva York en el año de 1867. Billy Vanderbilt, hijo mayor de Cornelius, fue designado por su padre para ocupar la presidencia del ferrocarril de Staten Island en el año de 1862 y las vicepresidencias de las otras empresas ferroviarias de la familia. Billy quedó al frente del imperio familiar tras la muerte de su padre y amplió los negocios ferroviarios y la riqueza de la familia. ¿Qué tan ricos fueron en sus mejores épocas? Cuando Cornelius Vanderbilt murió en 1877, a los 82 años, tenía una fortuna valorada en 105 millones de dólares, la más grande de la época, equivalente actualmente a 2.3 billones de dólares, que sería la mayor de la actualidad. Tras la muerte de su primera esposa, Sofía, en 1868, el magnate se volvió a casar y su segunda cónyuge, con el inusual nombre femenino de Frank Armstrong Crawford, lo convenció para que donara un millón de dólares a la Iglesia Metodista Episcopal, el donativo más grande del país hasta ese momento. William Henry Vanderbilt administró un patrimonio de 95 millones de dólares, heredado de su padre, más que duplicándolo, al llevarlo a 194 millones de dólares en 1885, año de su muerte. Al igual que su padre, Billy Vanderbilt, era el hombre más rico del mundo al momento de morir, su fortuna está también entre las mayores de la historia en términos monetarios reales. Cornelius Vanderbilt fue el constructor del imperio y amasó su inmensa fortuna gracias a algunos hábitos que casi siempre funcionan en los negocios. Vivía por debajo de sus posibilidades y evitaba las deudas. Aprendió de su madre a gastar menos de lo que ganaba y a invertir la diferencia, una costumbre que está en la base de la riqueza en cualquier tiempo. Su caso parecerá extremo según los estándares de hoy, pero nunca pidió ni un solo dólar prestado. Siempre financió sus nuevos negocios con las ganancias de los que tenía en marcha. El hombre más rico de la historia nunca entró a un banco para pedir prestado. Jamás alardió de su riqueza, lo que le ganó el rechazo de parte de la sociedad opulenta de su tiempo. Siempre tenía su dinero trabajando, invirtiendo en sus líneas de negocios, prestando a otros empresarios y adquiriendo acciones y propiedades. Tomaba riesgos calculados y le encantaba la competencia, rompiendo con el monopolio del transporte en el puerto de Nueva York. Tenía una inusual voracidad por aprender todo lo necesario sobre sus negocios y sabía escuchar, aunque siempre tomaba sus propias decisiones. También fue implacable y hasta mezquino, y de él se decía que hacía pocos amigos y muchos enemigos. Un episodio de su vida ilustra su actitud en los negocios cuando escribió a unos asociados que lo estaban engañando. Ustedes se han dedicado a engañarme. No pienso demandarlos, pues la ley es demasiado lenta. Pienso arruinarlos. El derroche de la fortuna. Las estadísticas indican que la mayoría de las fortunas familiares son dilapidadas por los hijos y los nietos del patriarca, y los Vanderbilt se acercan bastante a esa realidad. Se afirma que Cornelius Vanderbilt le dijo a su hijo mayor, «Cualquier tonto puede tener una fortuna, se necesita un hombre inteligente para aferrarse a ella». Billy tomó en serio el consejo de su padre y duplicó la fortuna familiar antes de su muerte en 1885, pero los demás descendientes del Comodoro la reducirían casi por completo en unas pocas décadas. Cuando murió en 1877, al Comodoro le sobrevivían dos hijos varones, Billy y Cornelius Vanderbilt II. También tuvo ocho hijas, pero nunca las tomó en cuenta para los negocios, como era la costumbre en la época. Mientras Billy se dedicó a acrecentar el patrimonio familiar, Cornelius II se propuso disminuirlo con un estilo de vida irresponsable y derrochador. El hijo menor del patriarca tenía tantas deudas, que el Comodoro no quiso recibirlo en su lecho de muerte. Uno de los posibles errores que cometió Cornelius Vanderbilt fue que se negó a incorporar a sus hijos desde temprana edad a los negocios familiares, exigiéndoles que desarrollaran sus propias empresas sin su ayuda. Cuando William Henry se sumó a las compañías ferroviarias de su padre, ya tenía 40 años y Cornelius II nunca tuvo demasiado interés en las empresas de la familia. Ya integrado a los negocios, la relación de Billy con su padre fue difícil porque no tenía la ambición por el dinero del Comodoro. A pesar de que duplicó la fortuna que le legó su padre, el hijo mayor de Cornelius siempre vio la riqueza como una carga que lo angustiaba, hasta que terminó por repartirla a partes iguales entre sus dos hijos. Cornelius Vanderbilt nunca pudo entrar en la lista de los 400, el grupo de personas que integraba la élite social de Nueva York de la Edad Dorada, que era decidida por Caroline Shermhorn Astor. Al Comodoro no le gustaba gastar y era demasiado ordinario para el gusto de Doña Caroline. Pero Alba Smith, que nadaba en dinero como esposa de William K. Willy Vanderbilt, nieto del Comodoro, sí quería entrar en el ascensor social. La pareja construyó una gigantesca mansión en la Quinta Avenida y la inauguró en 1883, con una fiesta de 250.000 dólares que les abrió de par en par el cuaderno de la lista de los 400. En contraste con el patriarca, la tercera y la cuarta generación del linaje Vanderbilt tuvieron una vida ostentosa, gastando dinero como locos en mansiones tan grandes que nunca llegaron a recorrer por completo, aunque costaba una fortuna mantenerlas. Además, cayeron en una ridícula competencia familiar para ver quién construía la mansión con más habitaciones. Filántropos a manos llenas. Los Vanderbilt también destinaron mucho dinero a la filantropía para impulsar sus figuras personales, especialmente las generaciones posteriores. En 1873, el Comodoro había donado un millón de dólares a la Universidad de Nashville, Tennessee, que se convertiría en la Universidad Vanderbilt, y su hijo Billy continuó financiándola. En su testamento, Billy hizo legados al Museo Metropolitano de Arte y a la organización YMCA. Tres de los hijos de Billy sobresalieron por su generosidad con el dinero. Cornelius III estuvo a cargo de los negocios familiares y donó grandes sumas a la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia y el Museo Metropolitano de Arte. Su hermano William Kisan Vanderbilt estuvo un tiempo en los negocios familiares, pero después prefirió dedicarse a las actividades deportivas y culturales, incluyendo las carreras de yates, el patrocinio de la ópera metropolitana y el coleccionismo de arte. El más joven de los hijos de Billy, George W. Vanderbilt, visitó poco las empresas, pero hizo grandes donativos con el dinero que producían, beneficiando la Biblioteca Pública de Nueva York, la Sociedad Estadounidense de Bellas Artes y la Universidad de Columbia. Los impuestos y la Gran Depresión abatieron la fortuna familiar. El Comodoro hizo su fortuna y su hijo William Henry la multiplicó en una época en la que prácticamente no existían regulaciones comerciales. Los dueños de monopolios y oligopolios se volvieron inmensamente ricos al manejar industrias enteras a su antojo, con pocas normas que cumplir y sin enojosos impuestos que pagar. Sin embargo, con el paso del siglo XIX al siglo XX, las cosas empezaron a cambiar y al necesitar nuevas fuentes de financiamiento, los gobiernos comenzaron a agravar los ingresos, las donaciones y las herencias con impuestos. Repentinamente, las herencias entre una generación y otra de los Vanderbilt empezaron a sufrir fuertes gravámenes que dejaban menos para financiar los lujosos estilos de vida. Cuando se desató la Gran Depresión en 1929, los Vanderbilt tuvieron que ingeniárselas para no descender demasiado en la escalera social. Por ejemplo, Bill Mord, la casa de 250 habitaciones terminada en 1895 en Nashville, Carolina del Norte, fue abierta al público en 1930. La familia informó que se hacía para aumentar el turismo en el área y generar ingresos para preservar la propiedad. Esta mansión estilo castillo renacentista francés, construida en una propiedad de más de 12.000 hectáreas, fue construida en seis años a un costo de 6 millones de dólares, unos 1.600 millones a precios actuales. Bill Mord continuó abierta al público como sitio de interés arquitectónico nacional y atracción turística, siendo administrada por descendientes del Comodoro. Una tragedia familiar El 7 de mayo de 1915, en el curso de la Primera Guerra Mundial, el trasatlántico británico RMS Lusitania fue hundido frente a las costas de Irlanda por un submarino alemán. Llevaba a bordo 1.959 personas, de las cuales murieron 1.198, y uno de los muertos fue Alfred Wine en Vanderbilt, bisnieto del Comodoro Cornelius Vanderbilt. Alfred repartía su tiempo entre las empresas de la familia y los deportes, y abordó el Lusitania en Nueva York, con destino a Liverpool, en un viaje de negocios como pasajero de primera clase. Tres años atrás, su tío George Washington Vanderbilt II y su esposa Edith habían reservado en el Titanic, pero cancelaron su reserva por teléfono a última hora para viajar en el Olympic, que partía antes hacia Nueva York. Se afirma que Alfred Vanderbilt tuvo un comportamiento valiente durante el hundimiento de Lusitania, cediendo su chaleco salvavidas a una pasajera, a pesar de que no sabía nadar. La muerte de Alfred a los 38 años resultó devastadora para los Vanderbilt, pesar acrecentado porque su cadáver nunca fue recuperado. Era la esperanza de la familia, ya que su hermano mayor había muerto joven, y el que le seguía, también de nombre Cornelius, fue desheredado por un matrimonio con una mujer rechazada por sus padres. Su temprana muerte en 1915 condujo a la división de su herencia de 72 millones de dólares entre su viuda y sus hijos, todavía pequeños, y los impuestos sucesorios estadounidenses arrancaron otra buena tajada a la fortuna amasada por el Comodoro y su hijo William Henry. Cornelius Neily Vanderbilt, hermano mayor de Alfred, había obtenido tres títulos en Yale, preparándose para conducir los negocios ferroviarios de la familia, pero se casó a los 23 años con su amante, Grace Wilson, y fue prácticamente desheredado, ya que recibió solo 500 mil dólares de una herencia millonaria. En contraste, Alfred recibió 72 millones, e incluso los otros hermanos menores que Nelly recibieron 7 millones de dólares cada uno. Alfred no había estado totalmente de acuerdo con su padre por el trato injusto dado a Nelly, y apartó 6 de sus 72 millones para darlos a su hermano, pero este tomó el dinero y se mantuvo alejado de la familia por décadas. Sin embargo, Nelly dio buena cuenta de su riqueza en mansiones, yates y fiestas, hasta principios de los años 1940, pero para ese momento, la fortuna de los Vanderbilt no era ni la sombra de lo que había sido en las décadas de 1870 y 1880. Un Vanderbilt jugador y alcohólico Reginald Claypool Vanderbilt, otro bisnieto del Comodoro y el menor de los hermanos de Alfred Dinelli, también dio de qué hablar, pero no por su afán al trabajo. Su propia condición de hijo menor lo alejaba de los máximos despachos de los negocios de los Vanderbilt, y nunca participó en la administración de las empresas familiares, aunque sí despilfarró a manos llenas. Reginald se aficionó a los juegos de azar y el alcohol, y algunas anécdotas ilustran sobre su imprudente estilo de vida. Cuando cumplió 21 años, recibió 15.5 millones de dólares, y esa misma noche perdió 70.000 jugando. A los 42 años, era un alcohólico empedernido, y sus médicos le dijeron que moriría pronto si no paraba. Reginald no solo no paró, sino que se casó con una chica de 17 años de nombre, Gloria Morgan, y prolongó su fiesta interminable hasta morir en el año de 1925, a los 45 años, de cirrose hepática. Tras su muerte, su viuda y su pequeña hija tuvieron que enfrentarse al hecho de que estaba endeudado y arruinado. El declive de los ferrocarriles En el declive de la fortuna de los Vanderbilt, también hay que anotar el del propio negocio que le daba sustento al patrimonio familiar, el de los ferrocarriles. Mientras más miembros de la familia tomaban sus puestos para gastar su parte de la fortuna familiar, el proveedor del dinero, los ferrocarriles, entraron en una mala época. La actividad ferrocarrilera alcanzó su apogeo en torno al año 1920, pero empezó a decaer en la década de 1930 con la gran depresión y la expansión en el uso del automóvil. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el negocio ferrocarrilero estaba de capa caída y la familia Vanderbilt terminó vendiendo sus acciones del New York Central. Mientras los ferrocarriles declinaban, la familia Vanderbilt no había podido emprender un negocio alternativo que le permitiera sostener su nivel de vida. La familia Vanderbilt confirmó lo que ya es un tópico en los negocios familiares. Las fortunas amasadas por los padres difícilmente soportan el nivel de gastos de los hijos y los nietos. A menudo ya no queda casi nada para los bisnietos y los tataranietos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre por qué los Vanderbilt perdieron toda su fortuna. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.